Compañeros, mi nombre es Ricardo Paulo Ortega. Estudio en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la carrera de Administración, Seguridad y Salud en el trabajo primer semestre. Hoy vengo a hablarles sobre el autoconvencimiento. Esto es una tarea de la materia de comunicación escrita y procesos lectores. Hoy me tocó a mí la vocería del grupo, conformado por Melani Flores Sánchez, Kevin Hill, Keila Malvasa Arias, Freddy Hernández Romero, Angie Bentancur. Seguimos con el video. Objetivo general, identificar nuestras virtudes y defectos, es decir, conocernos a profundidad para así poder enfrentar cada situación que se nos presente siempre teniendo una mente clara y positiva. Objetivos específicos 1. Conocer el poder que tiene nuestro pensamiento en nuestra vida cotidiana, en cómo enfrentarnos los retos que se nos presenta y que tanto avanzamos en nuestras metas personales. 2. Tener presente las siguientes afirmaciones. Si puedo, es posible hacerlo. Puedo cambiar. Lograré hacerlo. Puedo conseguirlo. Si me empeño, podré. 3. Idear formas de motivación personal o de autoconocimiento para así tener una mejor perspectiva de nuestra vida. Introducción El autoconvencimiento es básicamente la reflexión y o instropersión. Es decir, se trataría de conectarte con tu yo y empezar a invertir tiempo en conocerte. Empezaría por preguntarte ¿Quién soy? Esta es la pregunta que va a ayudarte a tomar conciencia sobre ti, a reflexionar acerca de quién eres y qué quieres para tu vida. Saber entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problema en cualquier contexto, ya que es muy importante para nuestro desarrollo personal y poder así conseguir nuestros objetivos. Discurso Discurso El autoconocimiento En mi mente soy siempre el mejor. No me importa lo que la gente piense de mí. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 28 de agosto de 2014 El autoconvencimiento, esa pequeña palabra, es la fuente de fuerza que necesitamos a diario para saber qué quiero para mí, en mi presente y futuro. Cuando logro conectarme conmigo mismo y conozco mis fortalezas y debilidades, sé hasta dónde quiero llegar. El autoconvencimiento no es echarme mentiras, sino es reconocer que tengo limitaciones, pero ellas no me van a detener en mis metas, ya que al alcanzarla es mi objetivo. Si nos podemos a pensar cuántas personas cumplen con sus metas y sueños, la verdad son muy pocas. Y se preguntarán ¿Por qué pasa eso? Yo les respondo, es la falta de creer en tus propias capacidades. Deja que los demás o el mundo te juzguen y te sentencen. Dejas que las críticas de los demás entren en tu mente. ¿Qué es la fuente de vida diaria para seguir? Si tú no te conciencia y no crees en ti y decirte a ti mismo mirarte a un espejo y decir la siguiente palabra, si puedo realizar esta actividad, mis metas, sueños y creer en lo que lograrás. El autoconvencimiento es poder, pero antes de adquirir ese poder tienes que conocerte a ti mismo, autoevaluarte. Mira desde tu pasado y presente buscando el motivo de por qué dudas o puedes. Identificar nuestras emociones y nuestros patrones de comportamiento. Saber cuáles son nuestros valores y si estos son inalterables. Todo esto requiere una reflexión interior mediante alguna técnica como la meditación. También hay que tener conversaciones interiores con nosotros mismos. Estas conversaciones se deben hacer mediante preguntas poderosas. ¿Qué nos hacemos a nosotros mismos para poder sacar conclusiones importantes? Al igual que mantenernos conversaciones poderosas con los demás. En la vida el autoconvencimiento es el poder que tenemos todos los individuos para superar cualquier adversidad. Pero para ello debemos conocernos internamente y fortalecer la mente. Lo podemos llevar a cabo con solo hablar con nosotros mismos y autoevaluarnos para que haya un cambio interno con el fin de que esa se vea reflejado en nuestra vida cotidiana y en las personas que nos rodean. Un pasaje en la Biblia nos lo muestra en Proverbios 25-28. Que como ciudad derivada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para contextualizar este pasaje en el autoconvencimiento la explicación es simple. Una persona que no conozca su capacidad, fortaleza y debilidad es una persona como el muro que se cita en la Biblia. Es débil y frágil. En este caso serían las adversidades de la vida. El comentario negativo que ocasiona que sea que en la vida el autoconvencimiento es el poder que tenemos todos los individuos para superar cualquier adversidad. Pero para ello debemos conocernos internamente y fortalecer la mente. Lo podemos llevar a cabo con solo hablar con nosotros mismos y autoevaluarnos para que haya un cambio interno con el fin de que esa se vea reflejado en nuestra vida cotidiana y en las personas que nos rodean. Un pasaje en la Biblia nos lo muestra en Proverbios 25-28. Que como ciudad derivada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para contextualizar este pasaje en el autoconvencimiento la explicación es simple. Una persona que no conozca su capacidad, fortaleza y debilidad es una persona como el muro que se cita en la Biblia. Es débil y frágil. En este caso serían las adversidades de la vida, el comentario negativo que ocasiona que sea persona duda de lo que hace diariamente. La única manera de evitar ese daño mental y emocional es el auto conociéndote que puedes realizar todo lo que podamos no importando la crítica de los demás. Tienes que desarrollar el interior con lo pensamiento positivo y con gran fuerza. Frases que te abran los ojos como por ejemplo, puedo conseguirlo, lo lograré, hacerlo, puedo cambiar con el único fin de salir adelante. Siempre observa determinadamente todo lo que haces y compáralo como personas que utilizaron el autoconvencimiento para salir adelante y ser estrictos en la vida. Un ejemplo claro es Cristiano Ronaldo dos Santoveiro, que a pesar de no tener comodidades nunca dejó que su sueño fuera pequeño. Haz lo mismo, sal de tu zona de confort, autoevalúate, mírate eternamente y saca esa mejor versión de ti que vale la pena mostrar. No importando las críticas en ellas siempre van a estar, lo importante es que no dejes que ellas lleguen a tu mente. Tu propio convencimiento te mostrará que el camino que elegiste es el correcto. Cuando veas los éxitos a corto y mediano plazo, la vida se basa en decisiones buenas y malas. Cierto es, pero si te conocen bien internamente puedes tomar más decisiones buenas que malas. El autoconvencimiento nos muestra que cuando un individuo se conoce perfectamente es capaz de demostrar que en lo que se desempeña lo hace de manera correcta y clara. Con el único fin de mantener una mentalidad sana y positiva para asumir los retos que le depara la vida. Es importante entender que todo tiene un proceso y que si nos convencemos de que podemos lograr las metas podemos llegar a romper los límites mentales y que la sociedad misma ha establecido. Poco a poco iremos logrando todo y cuando estemos en la cima entenderemos lo importante que fue el esfuerzo mental y físico. Esfuerzo, dedicación y paciencia son las tres reglas que debemos tener en cuenta para poder cumplir sueños, metas y propósitos. Establecido al principio de nuestras vidas, vivamos la vida y disfrutemos las experiencias obtenidas. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.